Y trao en tu suelo, trajo tuve la voz que cañó, y se tiñe con sangre de hermanos, tu lo dio sobre todo mi color. Y se tiñe con sangre de hermanos, tu lo dio sobre todo mi color. Digo, sana paz, y en tu cielo, la de España, en tu gloria inmortal, el trabajo en su digno laurel, y el honor, es el rey a triunfar, es tu rey a triunfar. ¡Gracias!